qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es ender alforgotten stories y hoy vamos a entrar en la mazmorra esta de azkaban o asmaran o como se llame vale yo digo azkaban porque se parece mucho fonéticamente pero antes antes de ir a la mazmorra me acordé cuando terminé el capítulo anterior me acordé de que hay una tecla vale que me dice que me lleva hacia un sitio donde puedo mejorar mis mis habilidades vale no me acuerdo qué tecla era a ver si la veo porque me lleva hacia un hacia un reino o algo así parecido cuál era hostias dónde está a ver no más el talento poder sigilo no es activar correo automover nada es que esto no es ahí a ver a ver si consigo pero a ver si consigo la y ahí va la y un menos mal este es el sitio este ejercicio vale y mira que no estaba y la y yo no la he visto vale a ver esto supuestamente es para mejorar mis habilidades vale postura es cara esto que una postura del camasutra o que guardia acondicionamiento espada chin ignorar defensas a ver hostias es que mira es que cada cada huequito de este es una vale es una es una habilidad cortar garganta a ver vale pero yo como puedo como puedo yo mejorar mis habilidades aquí a ver no sé exactamente cómo se mejoran vale aquí hay un montón de mejoras pero no sé exactamente cómo se hace y de hecho aquí sólo está el primera persona mirad la cantidad de mejoras que hay para el personaje pero no sé cómo activarlas no tengo ni puñeta a ver a vale 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 es que abajo hay un punto que es el principio licántropo licántropo lo desbloqueamos lo desbloqueamos licantropía por fin encuentro una receta de sangre de lobo bien 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 vale ahora lanza traumaturgo esto es para magia no viento ártico ritualista a ver si quiero ser mago tempestad a ver guardián amputador heridas oh heridas profundas voy a tener un orgasmo aquí tengo muchísimos puntos vale bien 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 tengo muchísimos puntos porque tengo nivel 22 y todavía no ha gastado nada vale pero antes a ver hombre lobo dónde está hombre lobo hombre lobo aquí está mi lobo no voy a empezar a desbloquear hombre lobo porque voy a pegar unas leches con mi hombre lobo que va laboratorio portátil vale talento aprendido vale alquimista vale alquimista la sangre de lobo y los químicos vale mira 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 ahí ganando experiencia ganando experiencia mutilar mutilar vale vale oh voy a mira mete me quedan 18 restantes vale 18 vale esto sí a ver reduce el avance si esto claro hombre vamos a desbloquearlo todo lo del lobo eh llamada de la casa sí vamos a desbloquearlo todo vale te permite percibir enemigos a la gran distancia a través de muros hostias has hecho venga hombre lobo a full hombre lobo a full me quedan 11 y puedo desbloquearlo completo vale vale moverte anula cualquier sonido o sea que voy a hacer hostia puedo entrar en las aldeas sin des des transformarme no de transformarme aumenta segundo aguanta vale y alquimista negro vale bien 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 vale ya coño bien lobo completo lobo completo oh madre mía me cago en su puta madre 400.000 años jugando a este juego y ahora me di cuenta que se puede hacer esto claro que yo estaba mirando al frente y no podía darle y es aqui abajo el principio Vale, a ver, ¿este qué es? Encantador Ey, 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 ey Herrero, herrero, herrero Encantador Desmontaje Forjador de almas Esto sí Pero, no, espérate, espérate, espérate Es que no sé si hay alguno Poderío arcano, aprendiz mental Quiero encontrar uno que me dé Eh... Flecha de manos expertas Flecha de fuego Ojo de águila, aprendiz de ladrón Explorador, disparo rápido Serajero experto Disparo fatal Vale, yo creo que voy a desbloquear esta parte de aquí, ¿vale? Maestro ladrón y demás, ¿vale? Porque flecha de fuego Armadura Naturalista Hostia Es que me estoy flipando Aceite lengua sombra, esto que coño, ¿eh? Me estoy Me estoy Quedando Flipado Pero flipado Es que son muchas mejoras, ¿eh? Maestro de filos Esto cabe implacable Espadachín, vale Espadachín, espadachín Voy a desbloquear esta espadachín Porque es la que más estoy usando, ¿vale? Y voy a desbloquear otro que pueda ¿Vale? Menos a... ¡Uh! Los ataques de poder con armas con una mano Consumen un 25 menos de energía Esto me viene Pero vamos Perfecto Venga, venga Voy a desbloquear todo, ¿eh? Todo lo que pueda Me quedan dos puntitos, ¿vale? Y me queda ¡Wow! A ver, yo tengo una misión que me acaban de dar, ¿no? Por lo del lobo Vale, vamos a salir ya de aquí Pero voy a guardar primero Guardamos ¡Uh! Madre mía Que me voy a poder convertir en hombre lobo Toma ya Toma ya Por fin ¡Joder! Después de 400.000 capítulos Ahora descubro cómo se hace esto Soy un inútil Podría haber mejorado mi personaje De una manera... Mira, mira ¿Qué coño es esto? Ah, vale, vale, vale A ver Me han tenido que dar una misión, ¿vale? De hombre lobo La llamada de la casa ¿Vale? Encuentro una receta de sangre de lobo Vale, esto ya lo haré más grande Uy, más grande, digo yo Más tarde Pero antes Hoy Hoy lo prometido es deuda Y vamos a ir Hacia... Hacia la mazmorra de Azkaban Yo sé Porque lo he leído Que los ingredientes para la poción de lobo ¿Vale? Porque aquí No te transformas Con la luna llena Ni te transformas Por el estrés Ni nada parecido ¿Vale? Aquí te transformas por pociones Las pociones Te generan fiebre de arcanista Y la fiebre de arcanista Es la muerte ¿Vale? Entonces Yo sé que los ingredientes Para las pociones Se consiguen En una orilla De un mar ¿Vale? Y están al principio Del juego ¿Vale? Donde empezamos a jugar ¿Dónde está la entrada? Me cago en la leche ¿Vale? Por allí A ver ¿Me pasa? Ah, sí Mira, allí está Coño, me he pasado Hechicé gato, ¿eh? Pero segatísimo A ver Voy a Voy a coger mi ¿Por qué no puedo coger mi espada? Vamos a ver A ver Armas Espadón H Masa Creo que he guardado Mi espada, ¿eh? Vale Este lo voy a meter En favoritos ¿Vale? Y el control Vamos a ver El escudo Espérate El escudo En el dos Y este En el tres Vale Y el bastón El He dicho el bastón El bastón En el cuatro ¿Vale? Lo metemos En favoritos Y en el cuatro Ya, pues ya está ¿Listo? Dos Tres Y listo Venga Tres He dicho Ahí va Y que sea lo que tenga que hacer ¿Vale? Me van a reventar Todo el orto Pero bueno Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Que no Eh Eh Oh, 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 oh No, esos son muy duros Esos son muy duros Esos son muy duros Esos son muy duros A ver, cuatro Que no quiero No quiero morir Vale Venga Voy a enfrentarme con él ¿Vale? Bueno, contra él ¡Bicho! Vale, voy a dispararle Voy a ver si salen ¿Vale? Voy a ver si salen ¿Por qué coño Tiene que haber lagarto De esto por todos lados? Voy a ver si salen Para poder subirme A una roca Y Y reventarlo De la única manera Que sea En plan cobarde ¿Vale? ¡Ay! ¿Qué se ha salido? ¡Ay! Tu puta madre ¿Qué se ha salido? ¡Uy! 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 ¡Bicho! Toma Asqueroso ¿Se ha quedado bugueado ahí? ¿Qué coño está? Es que da Da en la rama, tío ¡Ay! Tu puta madre Que me cae Da en la puta rama Vale Ahí sí le doy Ahí sí le doy Joder A ver Con el bastón Puedo endeñarle bien Hostia Vaya piña Que pega Mira Pega unas piñas Que te cagas Pega unas piñas Que te cagas Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mató Me mató Me mató Su puta madre Su puta madre Que asco De lagarto Mierda Mierda Se me ha quedado La partida Guarda ahí No Uf Mierda No le doy Tío Joder Deja de moverte Coño Vale Vale ahí Ahí quieto Ahí quieto Ahí quieto Bueno yo contra este No puedo Vale Contra este no puedo Es demasiado fuerte Quizás Quizás usando Bolas de fuego Algo Reciben 8 puntos de daño Es que es muy poco Joder Es que no tengo Magias poderosas Voy a tener que Desbloquear también Las magias A ver este No está acá Ven ¿Dónde estás? Coño Coño Que no veo Que no veo Que no veo Que no veo Hijo de puta Mira como me corta el paso El ca... Como me corta el paso El hijo de puta ¿Habéis visto como me estaba Cerrando el paso? Que va Que va Que va Yo contra este no puedo Contra este Es que no puedo Es que es imposible Hijo de puta Como me ha cortado el paso ¿Lo habéis visto? A ver Incendio Ahí va Venga Quémate Cabrón Voy a hacer Lagarto a la brancha A la... A la brasa Venga Dar la rama Tío Dar la rama No voy a poder Contra este Es que me pega Cuatro hostias Y me mata Y es que encima Yo no sé Qué coño han hecho Con este juego Lo han hecho De puta madre Tengo que reconocerlo Chapo Porque es que Los enemigos Tienen una inteligencia artificial Bastante Decentita Bastante ¿Habéis visto como me estaba Cerrando el paso El cabrón Para que no me fuese Vale Voy a salir de aquí ¿Vale? Yo voy a salir de aquí Y ya dejaré esto Para más adelante Cuando tenga más poder Pero lo que haré Será ir Al... A ver A un sitio Mucho menos peligroso Es que aquí me revienta Villaniebla Vamos a ir a Villaniebla ¿No? Venga A ver Objetos A ver Es que por un lado Por un lado No quiero ir para allá Quiero hacer la mazmorra Pero por otro lado Ya veis que es imposible Y no me gustaría Tener que hacer la mazmorra Esta con el modo Dios No me gustaría para nada Prefiero que sea algo De mi esfuerzo Pero joder Es que Ya habéis visto Me revientan en nada Me revientan en nada No puedo Es imposible Así que lo siento mucho Lo dejamos para más adelante Villaniebla Y nos piramos de aquí Venga Venga Es que esta zona Yo creo que esta zona Es la más difícil Bueno Es otro nivel ¿Vale? Es otro nivel Donde estaba Los enemigos En la playa Bueno, los enemigos Al principio No eran tan jodidos Hostia, vaya piña Me ha pegado No eran tan jodidos ¿Vale? Vamos a recuperar Vidita ¿Vale? Comida Ahí va Recupere Vidita Rápido Según su puta madre ¿Quién coño? Joder Vale Hay un enemigo ahí ¡Ay coño! Tú puta madre Estos más dados Hijo de puta Cuatro Cinco ¿Pero qué coño Hacen aquí Esta gente? ¡Hostia! La debida Que le quito Mira Pon 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 ¡Hostia! La debida Que le quito Con esto ¿Veis? ¿Veis? Es que Esto Esto ya es más Es que son Enemigos De O sea De menos nivel Toma Perro Bueno A ti te voy a matar Toma Toma Y toma Es que así da gusto Coño Así da gusto Dan menos experiencia Pero no me pegan Las hostias Que me pegan Hombre Es que no es normal Un poquito de Por favor Dejadme vivir No le hago yo daño A nadie Hijo Bueno A esto sí Es que esto ya es otra cosa ¿Veis? Un coco Venga Un coco Vale Por aquí tiene que haber Alguna mazmorra Que yo no he hecho ¿Vale? Así que Vamos a hacer Las mazmorras De nivel Bajito Vamos a ir subiendo Nivel Y cuando tengamos Nivel 400.000 Iremos a por Los lagartos ¿Vale? Espera 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 No te vayas Cabra No te vayas ¡Oh! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! Venga Ya tenemos carne ¿O no? ¿Tenemos carne? Tenemos carne Perfecto Y a ver Por aquí Está la cueva Esta Salida de las cloacas Torre Mirad Vale Vamos a ir Hacia la torre Hay un problema Que le encuentro yo Al juego Y es que En el Skyrim Vale Ya me han dicho Que este juego No es No es como el Skyrim ¿Vale? Es otro juego Distinto Pero Pero con el mismo motor Las mismas mecánicas Y demás Pero no es Pero no es Igual que Skyrim Por temas de licencias Y demás ¿Vale? Pero bien En el Skyrim Los mapas Uy los mapas Las localizaciones Todas las Las localizaciones Tenían abajo ¿Vale? Del nombre Un cuadradito ¿Vale? Un cuadradito Bueno Un cuadrado No Un rombo ¿Vale? Un rombo El cual El centro del rombo Estaba En negro ¿Vale? En negro Cuando tú hacías Bueno Cuando tú Registrabas Toda la localización ¿Vale? Por ejemplo Yo voy a la torre Mirad Y Y la vacío De enemigos Y recojo Todo el loot Que hay Entonces El rombo El centro del rombo Pasa a ser blanco ¿Vale? En vez de estar vacío Pasa a ser blanco Entonces Te decía Bueno Ya tú sabías Que esa Que esa mazmorra O esa zona Ya habías ido Y ya la habías Investigado ¿Vale? Aquí no pasa eso Aquí El problema El problema está En que no No sabes Que localización Ya has descubierto Aquí la única manera Que hay es Ir Y ver si hay enemigos Los enemigos Aquí no respanean ¿Vale? Eso ya lo tengo Ya descubierto Que aquí los enemigos No respanean Cuando Cuando tú matas A un enemigo El enemigo Desaparece ya Para siempre ¿Vale? Eso quiere decir De que Si yo acabo Con todos los enemigos Del mapa Llegará un momento En el que ya no habrá Más enemigos ¿Vale? Por ejemplo Aquí A ver Eso que coño es Son bandidos Vale Son perdidos Vale Me cago en tu puta madre Que A que me matan A que me matan A que me matan A que me matan Me cago en todo Vale Ahora hay lobos allí ¿No? Vale Tengo que ir para Así 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 Espérate un segundito Magia Necesito recuperar vida ¿Vale? Me venimos arriba Me venimos arriba Y no puede ser Soy gilipollas Vale Joder Me falta maná ¿En serio que me falta maná? Joder Estoy ya Harto Estoy ya Harto Tío Toma Toma Vale Uno menos Uno menos Uno menos ¿Vale? Este Hay que estar pendiente De la Con tu puta madre Coño Hay que estar pendiente Del del arco ¿Vale? Me mata Me mata Me mata Espera Espera Necesito poción Joder Dejadme salir Vale Vida 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 ¿Dónde está el del arco? Ahí Lo veo Lo veo Lo veo Aquí no me puedes dar Estoy detrás de la roca No me puedes dar A ver si consigo A ver Miren A un puto lobo Ahí Joder Lobo Lobo Estate quieto Lobo Quieto Shit Vais Vais Lobo Vais Lobo Que me cae en tu puta madre Te he dicho que fuera Me cae en tu puta madre Oñi O puta Vale Voy a darle Uh Uh Esa me ha pasado Pero vamos Peinándome la ceja Ven hijo de puta Ven Toma Hostia 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 Que me mata Hijo de puta Este que me mata Cabrón Hijo de puta Que me mata Coño Uf 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 A ver Que me subo Salud Maná Aguante Aguante Venga Un poquito más de aguante Hijo de puta Que me reventaba Vamos Vale Un segundo Mira a ver Voy a mirar una cosa Vale Vale Mentira Me he equivocado Vale Me he equivocado Los enemigos Si respanean Vale Si respanean Porque esa zona de allí Ya la había limpiado yo Y si respanean Vale O sea Que un mojón pa mi Ahora Las zonas Da igual Da igual Da igual Que la visitemos 40 veces Vale Porque no sabremos Si la Que coño Ah vale Enemigos ahí Hay una Aquí Muy bien Muy bien Muy bien Y yo Me vaya a dejar Tranquilo Que me cago en tu puta madre De dispararme Que me cago en tu puta madre Toma A tu puta casa Joder Dejarme tranquilo Pesado Tío A ver si encuentro Más Garras De De hielo De estas Que son las Los Los champiñones Estos azules Que me aumentan El carry El peso Que puedo llevar Porque me hace falta ¿Vale? Acima Agua niebla Bueno Aquí no creo Que haya enemigos Muy fuertes De todos modos Tengo el bastón Que el bastón Siempre es un Espera Un momento Un momento Un momento No voy a venirme Otra vez arriba ¿Vale? Voy a comer un poquito Una salchicha Salmón Ahí va Todo lo que Me suba la vida Dura entre 300 o 400 Y pico De Segundo Hijo de puta Como esquiva Venga ya Hombre Mira Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Cabrón Venga Que se paga en rueda A ver Me cago en tu puta madre Que me has cortado Mi salto épico Coño Toma Me has cortado Ahí mi salto A lo bandán Hostias Ah no Espérate No digo Digo Me ha dado Cuatro mil y pico De experiencia No no Que me queda Cuatro mil y pico Para subir de nivel Que estoy tonto Aquí abajo Tiene que haber peces Ahí abajo Tiene que haber peces A ver Voy a comer Otro poquito Vale Tengo que ir Para allá Vale Voy a ir Por aquí abajo Porque aquí Tiene que haber peces Eniques Doble malta Espadón de argentita Lo cojo Nada Vale Vamos a ver A revisar por aquí Si hay peces Vale Ah mira He visto por aquí Un pez ¿No? O ha sido Ah hostia Mira 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 Donde estaba Escondido Esto A ver Por aquí Tiene que haber Pececitos ¿No? Que raro Tiene que haber Salmones No No hay No hay pescaditos Por aquí ¿Vale? Pues nada Pues Habrá sido Un reflejo Lo que he visto ¿Vale? Pues nada Subimos otra vez Y vamos Por aquí Voy bastante Confiado Ahora Porque como Están los enemigos Hechos Los ARP No es que sean Muy duros Ahora mismo ¿Vale? Así que voy Bastante confiado De momento Vamos a darle En sigilo Mira Iñaca que le he pegado. Espera. ¿En serio? ¿Esta es la mazmorra? ¿Un bolso de apotecario? Me voy a cogerlo todo. Oye, ¿en serio? Es muy pequeña la mazmorra esta, ¿no? Vale, no puedo abrirlo. Tengo aquí. A ver, tengo que tener algún pergamino. Desperto. Aquí va. De Ondusi. Voy a tener que comprar más pergaminos. Esto es Dondusi, ¿eh? Porque me estoy quedando ya sin nada. ¿Los ataques a dos manos? Pues este lo cojo, ¿vale? ¡Ah! Amigo. Amigo, sigue por aquí. Digo, coño, demasiado pequeña la mazmorra esta, ¿no? El arco. Voy a tener que mejorar el arco, ¿eh? Porque quita muy poca vida. Muy poca vida. Hay dos. Hay dos. Vale. Uno menos. No, tranquilo, tranquilo. Chulo, tranquilo. ¿Eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! A tomar por culo. Así da gusto, hombre. Así da gusto. Cuando los enemigos no te quitan... ...cuatrocientos mil de vida. Vamos de una hostia. Así da gusto, joe. Es que no es normal, tío. Que un puto lagarto de eso te pegue un zarpazo. Y vamos. Y se te quiten hasta las ganas de vivir de la hostia que te pegan. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Son los escenarios del juego. ¡Qué bonito! Son los escenarios del juego. Ya les gustaría mucho juego, ¿vale? Triple A. Tener esto, ¿vale? Y es que... ...cuando se suben los vídeos a YouTube... ...baja la calidad muchísimo, ¿vale? Porque yo veo mis vídeos y demás. Pero voy a cargar esto, ¿vale? Y se nota, ¿vale? La calidad baja un montón. A ver, la T. Bueno, voy a esperar a que... Lo bueno de este... Lo bueno de este bastón es que atraviesa, ¿vale? Atraviesa y deja un daño constante, ¿vale? No solo te da, sino que durante unos segundos van perdiendo vida, ¿vale? Está bastante bien el arma esta. Vení, que sal de maná. Espera, ¿esto de aquí qué es? Ah, vale, por aquí puedo subir. Vale, vale. Y por aquí, a ver, por aquí no hay nada. Bueno, vamos a investigar por aquí, ¿vale? Bueno, hay un cofre allí. Ya se ve. ¿Qué más ha saltado aquí? Ah, va, libro quemado. Nada, nada, nada. ¿Por qué coño habrá libros quemados si no sirven para nada, creo yo? Para algo de crafting sí, ¿no? Supongo, porque para eso estarán, pero... Joder, un libro quemado, ¿para qué? Cofre enorme. A ver, ¿qué me das? Puños de celna. Vamos a cogerlo. Esto es una mierda, espada de plata. Basurilla. Lo que más me ha gustado ha sido los guantes, pero porque forman parte de un equipo, ¿vale? Cuando tenga el set completo, entonces veremos a ver si están bien. Mira, mira, esa cascadita. El agua no está muy bien hecha, pero está guapa, ¿vale? Está muy guapa. Vamos a ducharnos. Capestamos a tigre de Kentucky. Hostia, hostia, hostia. Coño, me... Joder, me he ido... Me cago en la leche puta, coño. Es que me ha arrastrado el agua, en la corriente. ¿Por aquí hay algo? Coño, me he desorientado. Ah, vale, este es el principio. Ya, no, aquí... Sí, este es el principio. Vale, pues nada, pues mazmorra hecha. Ya está. Este es el principio de la mazmorra. He salido por ahí. A ver, y era por aquí, ¿no? No, era por allí. Joder. Que me desoriento. Y vamos a hacer otra mazmorra, ¿eh? ¿Por qué esta me ha sabido a poco? He cogido muy poco loot. Y no me gusta para nada. Vamos a hacer otra mazmorrita por aquí cerca, ¿vale? Un segundito que beba un poco... Hostia, qué... Qué saturación más rara de colores, ¿no? Está como saturado... Sí, sí, está como saturado los colores. Bien. Vamos a seguir... Por aquí. Ahora... Ahora ya, ¿no ves? Ahora ya... Se han quitado los... Eh... O sea, qué chulada es que como se ven, tío. Es que me encanta. Ay, ojalá hubieran... Bueno, ojalá hubieran puesto en el Skyrim... Un modo multijugador. Y no que sacaron el online. Que aunque es una pasada de juego... Yo no lo he jugado, pero lo he visto. Pero me hubiera gustado que en el Skyrim... Vale, voy a cargarlo, ¿eh? Voy a cargar el bastón. Porque estos se hacen daño, ¿eh? Estos se hacen daño de veneno. Vale, uno muerto, dos muertos. Vale, perfecto. Joder, este bastón es lo mejor. Este bastón es lo mejor, hostia. Ni de fuego ni de mierdas. Este bastón. Y con dos bastones sería ya la re hostia. A ver si aprendo a encantar bastones. ¿Dónde puedo ir? A ver. Vale, pero aquí se ve una cabaña, ¿no? Tieto, parado. Hostia, hostia, hostia. Aquí viene... Aquí viene toda la... Joder, me voy a cagar en vuestra puñetera madre, tío. Pesados, coño, con estunearme. No te escapes, hombre. No te escapes. Venga, otro menos, venga. A ver, ¿tú qué tienes para mí? Tío, ¿no tienes dinero? ¿En serio? Soy unos tristes, ¿eh? No, a ti te voy a matar. A ti te voy a matar. Cago en tu puta madre con el puto arco de mierda. Toma, venga. Con la cara esa de... La mierda ya, hombre. Pesaos, tío. A esta cabaña no había entrado yo y aquí tiene que haber luz, ¿vale? Voy a comer algo. A ver dónde está la quica. Cuida, a ver. Venga, una rueda de queso, venga. Cofre. Cofre. Bien. Eh, nada. Poción. Aguanzúa. Voy a... Bueno, voy a cogerlo todo. Que tampoco es que pesen mucho. Arco enrunado. Bien. Flechas. Huevos. Ahí, espérate. Muy bien, ahí. Bastante comidita, ¿eh? Paisajes. Nada, este no me ha dado nada. Vino. Lo cojo. Vino. Lo cojo. A ver qué hay por aquí. Armario. Ah, mineral de hierro. Nada. Es que pesa mucho. No voy a coger minerales de hierro ni nada, ¿vale? Y a eso más adelante cuando sepa... craftear cosas y demás. Bueno, cuando tenga la habilidad para craftear. Ey, la torre, la torre. Esta torre de aquí viene bien, ¿vale? Vamos a hacer la torre esta y después ya terminamos el vídeo. Pero la torre esta tiene buena pinta. Vale, esqueletos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sácala! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué coño me cortan? Uno menos venga. ¡Un tu puta madre! ¡Coño! ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¡Toma! ¿A tu casa? ¡Oe! Vale, se me está recuperando la vida. Poquito a poquito. No hay enemigos por alrededor. Eso de allí es... Hostia, eso de allí es una seta de... de peso, ¿no? Eso era... Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Me cago en tu puta madre. ¡Coño! A ver... A ver... ¡Bien! ¡Hostia! ¡Qué pedazo de vista tengo! ¡Qué vista tengo! Vale, ahora te veo a ti, ¿no? Vale, ahora lobos. Acabo de escuchar lobos... Están lejos. ¡No, no, no, no! ¡No, me cago en tu puta madre! No me vayas a matar, ¿eh? No me vayas a matar, que me voy a cagar... Voy a coger un cabreo gordo, ¿eh? ¡Coño! Vale, voy a guardar la partida aquí... ...porque llevo ya un rato sin guardar, ¿vale? Y no quiero que me maten. Ni empezar otra vez del principio. Cofre. Vale. Eniques. Bendición. Bien, bien. Venga. Esto pesa muy poco. Lo voy a coger todo, ¿vale? Porque esto sí hará falta... ...sí hará falta para crafting, ¿vale? A ver, la torre está por allí. A ver, aquí no hay nada, ¿no? Tiene que ser esta torre. Vamos a ir en silencio por aquí. Porque tiene que haber enemigos, ¿vale? Vale, me han descubierto. ¿Quién coño me ha descubierto? ¡Ay, ay, ay! Te veo, te veo, te veo, te veo. Coño, los botones. ¡Venga, uno menos! ¡Venga, uno menos! Venga, recupera, 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 recupera esta mina. ¡Joder! ¡Deja de ponerte detrás mía! ¡Coño! ¡La leche, puta! A ver... ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada, ¿no? Uno, dos camas es una mierda. Por ahí puedo pasar ahora, a ver qué hay al final. Pero primero vamos a investigar la zona esta de aquí. Aquí hay un ciervo. Bien. Cornamentas. Ah, hostia, la cornamenta pesa tan poco. Lo cojo. Lingote de acero, huevos. Bien, comidita. Caja de herramientas, peso, dos, nada. He cogido un montón de mierdas de ahí, joder. Por darle rápido. Qué raro. He escuchado como un trueno. No sé, vamos. Hoy el día está nubladito, pero vamos, que tampoco... Es que esté para llover, ¿eh? Bien. A ver. Túnica de ladrón. Nada, no es ni mágica. Daga enrunada. Vino. Vamos a coger la daga, ¿vale? 3.88 ya de peso. Vamos a... A comernos la mierda esta. A ver. Garra de hielo se llama, ¿no? Garra de hielo. Garra de hielo aquí. A ver, y me tendría... A ver, tendría ahora que tener 3.94, ¿no? Sí, 3.94. Aquí está. Me subo un puntito nada más. Es una basura. Pero, joder. Si respanean, ¿vale? Si respanean, ¿vale? Si los champiñones estos respanean, como los enemigos. Pues mira, pues me vendrá bastante bien. Otro cofre. Me he acojonado. Me he acojonado. Digo, que se ha quedado pillado el juego, ¿verdad? Falla mucho, ¿eh? Falla mucho el juego. Será por los mods o por lo que sea, pero falla, ¿eh? Se queda pillado. Y no es... Y esta vez sí que no es por potencia del ordenador. Esta vez sí que no es por potencia del ordenador. El ordenador va sobrado para este juego. Bueno, vamos a ir para allá a descubrir esa zona de allí, ¿vale? Y dejamos ahí el vídeo. ¿Qué coño? ¿Quién se ha reído así? ¡Ay! ¿Qué coño me ha dado? ¡Ay! ¡Ah, bandido! ¡Cago en la leche puta, coño! O sea, que lo han matado de golpe, ¿eh? ¡Ah! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Hijos de puto! Pues nada. Aquí se va a quedar el vídeo de hoy. ¿De acuerdo? Voy a llevarlo a una zona... Bueno, a ver. Voy a... ¡Hostias! No me queda mina todavía. En serio, ahora vienen los lobos para acá, ¿no? ¿No? ¿Qué coño es esto? ¿Un hacha volando? Espera, 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 espera. ¿Esto qué coño es? Mira. Ah, pues ya que estamos... Ya que estamos, lo cogemos. Entropía, muy bien. Pues nada. Se va a quedar... Aquí vamos a hacer una fotito. Ahí. ¡Oh, eh! Y nada. Hasta aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Cerca de una horita jugando. Está bastante bien. Y nada. Para el próximo capítulo, pues nada. Pues... Seguiremos investigando, ¿vale? Tenemos que ir a por Esme. ¡Ah, mira! Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Para el próximo capítulo... Lo que haremos será... Ir a por las pociones de... De hombre lobo, ¿vale? Que eso tiene que ser las rehostias en vinagre. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.